88 minutos de fútbol, le va a pegar Lozano Como loco, León Ramos, punta derecha Esteban Astogich para el partido Amarilla para Ventancourt Ahí está, ahí está, amarilla para Ventancourt Le va a pegar Lozano, deja jugar Esteban Le va a pegar Dragan Lozano pronto para entrarle de pierna derecha Punta derecha el córner Queda un minuto y medio más de cuentos para el final del fútbol Autoriza Astogich, llega Lozano Centro, cabezazo ¡Gol! ¡Malsilla! ¡Gol! 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 ¡De Peñarol, Mancilla! ¡Gol del Carbonero! ¡Córner, punta derecha! Ejecución perfecta de Lozano Muy solo Mancilla Que venía de la media luna Cabezazo en el punto penal Esquinado No pudo Britos No pudo Ignacio Rodríguez Que estaba en la línea Y merecidamente para mí Peñarol Se lo ganó en el final de Liverpool Peñarol 1 ¡Liverpool 0! ¡Bragio, Mancilla! Porque había hecho más que Liverpool en este segundo tiempo Sobre todas las cosas cuando quedó con uno de más Porque habían sacado un par de pelotas de la línea Porque alguna había dado en el palo Porque Adoluras había ido realmente muy pero muy cerca Estuvo cerca de perderlo en el tiro libre de González Sin embargo, siguió yendo a buscar Y en una pelota quieta Pueden pasar cosas Y en una pelota quieta Se pueden ir con Rack Y en una pelota quieta Te puede quedar una zona liberada Como le quedó a Mancilla Que ni siquiera tuvo que despegarse del suelo Simplemente tuvo que poner firme la cabeza Buscarle la dirección Darle potencia Y darle un triunfo Por lo menos hasta ahora Que puede ser determinante en la campaña de Peñarol Y era de pelota quieta Y era con Lozano pegándole al balón Y era contra una defensa que marca en zona Y era con alguien que no se dio cuenta Que en esa zona no había nadie Se dio cuenta Mancilla Y miró el arco Y pateó con la cabeza La metió fuerte Contra un palo merecido 1 a 0 para Peñarol Viví la emoción del fútbol En tuya y mía Por El Espectador